No se puede darle tanto al Project Zombie. Hace días que no le jugamos igual al Project Zombie. Lo tengo abandonado, pobrecito. Pará, si yo hago... si yo soy el scam... malo, vamos a decirlo así. Ya los... Oh no. Ah, no es tan mala la mira. Ah, es horrible el zoom. Porque tengo que cambiarle el color y después hacer zoom. Es todo en la misma tecla. Fuck. Los scams a mí me llama a disparar, ¿no? Como si fuera un PMSense. Pero lo que más me preocupa es el tema de las extracciones. Que aparentemente... Las extracciones no... Como que no tengo extracciones o algo así. Eso es rarísimo porque... No sé. Che, me olvidé de traer pistola. We are dead. A ver, una... A ver, una... Un 61, 35, ¿vale? Cool. ¿Cuál es el problema de este rifle? Que esto suena, que da miedo. Un tiro y medio pueblo ya lo tengo arriba. Tendría que irme al lugar de snipeo, pero... Vamos a ir arriba de un techito de esto acá. El problema es que no quiero estar mucho en lugares cerrados por el tema de los scams. O sea, de todo en sí. Vamos a ir a tirar un par de medicinas acá. A ver si encontramos... Este pozo, ¿cómo es? Los CMS, eso, algo parecido. Después de esa... De esa... Muerte anterior, boludo. Totalmente desacomodado, ¿eh? Oh, mirá. Ah, y es verdad que está la zona... Subterránea ahora también. Lástima, no tener una 5-7. Hermosa 5-7, mono. No me di cuenta de agarrar una pistola como secundaria. Esto me sirve para... A la workbench. Es acá la escalera, ¿no? Sí. Pero qué raro que no escuchamos nada. Che, no se escucha, pero apenas un tiro, ¿eh? Me olvidé de traer mochila. Qué idiota que soy. Let's go. Necesito eso. Pelotudo. ¿Cómo no voy a traer mochila? Tanta puerta acá. No sé para dónde ir primero. Voy a agarrar lo necesario nomás para la workbench. Y algo que me pida para alguna... Algo de reputación o quest. Y listo. Boludo. ¿Dónde está la gente? Por un lado. Y justo la partida que está súper tranquila. Tendría que haber traído mochila para lootear, bueno. Increíble. A ver si hay alguna pistola acá. Voy a jugar guay para los PP. Sí. 55 AP. Necesito, ¿sabes qué? Encontrar el... O unos discos duros. O simplemente encontrar... Algo para el tradeo de gunsmith. Para la escopetita. Hace gran pasos en... En tierra. Fucking motor. ¿Va a cruzar alguien por acá? ¿Va a cruzar alguien por acá? ¿Vas a cruzar... ¿Ve? ¿Qué? Chiquibriqui palchicbiquin. ¡Dávaj, dávaj! ¡Smoqueta cosí! Oh no, esto no es buena idea. No sé dónde va a pegar el tiro. ¡Dávaj! No sé si... Creo que le pegué en el pecho al... Ska, boludo. Casi seguro, pero... I don't know. Voy a pegar la vuelta por acá. Tengo que tener cuidado que no me lo vaya a lootear al otro. Porque si no le hubiera disparado al Ska, ese pibe. Él tiene más rapidez para... Que ese era otro, no es el mismo. Dejame ver si lo maté a este pibe. Ah, lo maté, boludo. Pero va a venir gente ahora a mirar esto. Estos tiros acá. 100%. fМ ¿Vo a apurarme a lootear y me voy a morir? Siempre hay uno más Y si no hay uno va a llegar Este casco es el feo, ¿no? Segundo Creo que agarré munición para esto, ¿no? No tengo el 556 Oh, ok One second Esto no debe tener balas ¿Qué mierda hago acá, boludo? M61 y AP No, no tengo Ok, por lo menos tenemos Ay, qué feo, mira Ok A ver, lo que podríamos hacer Es Esta KM Y Acá del 7 Me preocupa tener muy pocas balas en esto Vamos a tratar de lutear el resto Lo que pasa es que quedaron todos en posiciones asquerosas, boludo Para lutear No, no hay salida por ahí, ¿no? Me lastima no fue Hadshore, mirá el mancho de sangre en la pared Ok. Me he olvidado de esta escalera acá. Me voy a sacar el arma boludo. No es buena idea estar acá arriba. No puedo verlo de ningún otro lugar a ese pibe, ¿no? No quiero estar tanto tiempo ahí arriba. No. ¿Ahí no muerto en el techo? Sí, ese es el scout que estaba peleando, que me estaba tirando granada. El compañero al que matamos en el... Dejame ver. Ok. Me voy a arriesgar tanto acá creo. Bueno, ¿podríamos lutear a este pibe? Ah, no, no. Esto es muerte, pero 100%. ¡La tos! ¡Ay! Tiene la tos en la peste. ¿Qué tecla tiró a la mochila? La tiró con la guiriga dos veces, pero lo predeterminado es la Z creo. No, tomar agua y comer algo primero. Ah, tengo el tullonca. Estos tullonca igual son para misión. Hay que lutear a esto de acá abajo y mi mochila yo la tiré. Qué pena que el tiro que le pegué cuando estaba en la puerta al pibe, eh. Eh, no le pegué en la cabeza, boludo. Le pegué en el pecho. ¿Era abajo? Me acuerdo. ¿Dónde? No, esto no es, ¿no? Sí. Sí, saca. Qué cagada con errarle el tiro a este otro. No sé si se lo pegué, si se lo pegué. En el cuerpo, obviamente. Ok, el otro está en la parte de arriba. Ese estaba apuntando para arriba. Si hubiera luteado el del techo creo que me moría. Voy a subir. Se habrá tirado, ¿no? Me van a pegar de otro lado acá. Eh, se tiró al 100%. ¿La mochila? ¿Me la agarraron? Tengo gente acá. Al carajo el Tuyonga ese. Creo que me vino para acá. Y no tengo, no tengo municiones. Así que voy a tirar esto, que sea lo que Dios quiera. Escuché metal. Me pinta que fue la escalera esta que está acá. La mochila estaba acá, ¿no? ¿Me la robaron en la mochila? La KM. Ah, tenés razón. La KM, bueno. Ah, pero la KM estaba dentro de la mochila. ¿Sabés quién la pudo haber agarrado? El mismo pibe del techo. Ah, no. El techo no. No, no la tenía ese. El que matamos en el medio de la calle. Ese está inluteable igualmente ahora. Ese está maldita mente inluteable porque... Está el otro pibe y yo pienso que se va a quedar campeando ahí. O sea, va a quedar cuidando el... El cuerpo. Y una silenciadita no se le niega a nadie. ¿Qué hago? ¿Me la llevo? Además tengo más balas para ella, así que sí. Simplemente por el hecho de las balas, boludo. Está full también esto. Ok. Sí, mi mochila me mandó saludos. No sé qué viene más tal. Menos mal que tengo todo acá. O sea, no me acuerdo qué cosa de importancia tenía la mochila. Mirá a la rata. Mirá a la rata, amigo. En ningún momento se lo escuchó. Ok. Vamos a curarnos del todo. ¿Qué cantidad de player scabs? Matamos... No sé si el de la calle era scout también. Pero era... Estaba peleando con el otro. Y no era este porque el otro tenía un casquito, creo. Van como cuatro o cinco player scabs que me mató, man. Menos mal... Que no me agarró cuando estaba looteando. Cuando estábamos tomando agüita, comiendo... Me pareció si que había escuchado una... Un metal acá. Y le tiene el arma para mí. No, no tiene mi mochila. Entonces este otro... No entiendo más nada. Oh, nice. Ok, brody. Ahora todo el mundo está subiendo el scabs. Es una locura. Bueno, lo dejamos seco a ese pibe. Estamos con sobrepeso. Y ahora tenemos que ir a la mierda. Principalmente por el salegua, eh. Por la tos y eso. Por la mitad. Me quedan dos pibes más para lootear. No, tres. El de la calle también. No sé. Te apuesto que si me quedo todo el tiempo looteando acá me va... Me va a caer algo. ¿Qué hacemos? Looteamos, nos vamos. Yo pienso que... Por la misión me voy a la mierda. Dejame ver por dónde me voy. 12 minutos. Ay, no me acuerdo de las distracciones. Ahora tengo mochila, no me puedo ir por el coso. No. Esto es abajo, abajo. Ah, de dos es... Todo subterráneo, ¿verdad? Pero no conozco la parte de abajo yo. Che, quiero saber quién mierda me llevó la mochila, boludo. ¿Qué es esto? Río Branco. Vengo acá para salir. Voy a activar eso. Y además tengo sobrepeso. Es mala idea hacer esto. ¿Bajo entonces? De dos es fácil. Me voy a perder ahí abajo. Ok, vamos a ir abajo. Ok. Eh... Creo que puedo entrar por acá, ¿verdad? No conozco nada acá. O sea, he entrado pero... He entrado... Cinco veces y las cinco veces... Esto tiene flecha roja para acá. ¿Por ahí o por acá? No hay minutos. Oh, shit. ¿Por ahí o qué? Tiene que tener cuidado con la... Tras la luz esa no hay nadie, ¿no? Ah... Let's fucking go. Me gusta más la otra extracción, pero está. Esta quedaba un poco más cerca. Ahí está. Y llegs.